Presidente, no se mueva de donde está, hay que atravesar las tormentas, pero no hay que quererlas enfrentar con los lobbies que quieren cambios todos los días. A nosotros no nos van a sacar de olivos los que nos quieren mover, nos van a sacar muertos, pero no nos van a sacar sino de pie. Gracias.